La clínica dental Palacios Cipolletti ha recibido a uno de sus clientes para realizarle el mantenimiento anual bucodental con una limpieza en la que han usado el aeropulidor. Algo que llevamos un par de años usando y la gente está muy contenta, sobre todo pacientes fumadores, porque eliminamos las manchas de nicotina de una forma súper rápida. El paciente en 20 minutos se marcha con una sonrisa nueva y están muy contentos. Este polvo que empleamos es un polvo de perlas puro, que significa que las partículas no van a arañar el esmalte, sino que lo que van a hacer es, al ser redondas completamente, van a eliminar las manchas del esmalte sin dañarlo, sin arañarlo, sin causarle ningún problema. La limpieza es uno de los servicios básicos de la clínica y en la que menos atención presta la población. En torno a los dentistas existen muchos mitos y bulos, entre los que se encuentra el del uso del instrumental que desgasta las piezas dentales, un hecho que ha desmentido esta doctora Calamochina. Lo que empleamos principalmente es el cavitrón o punta de ultrasonido, es un instrumental que tiene forma de garfio o ganchito que no pincha, lo que hace es vibrar a una frecuencia muy alta y una vez lo colocamos, como debe ser entre el diente y el sarro, hace que el sarro salte, se despegue de la superficie dental, de manera completamente indolora y lo que tampoco hace es desgastar los dientes. Hay muchas personas que nos dicen, no me quiero hacer una limpieza porque me desgastas los dientes. Eso es completamente falso. Con las limpiezas no se desgastan los dientes. El joven paciente acude a esta clínica desde los 10 años y destaca dos aspectos fundamentales para su regreso. El trato tan familiar y cercano que te ofrecen siempre y luego pues a nivel profesional también pues muy bien, no tengo pues siempre todo excelente y pues la verdad que todo muy bien. También la considero mi amiga, son muchos años ya y compartiendo muchas cosas y la verdad que sí. La cercanía con la que lo han atendido siempre ha estado presente en todos los tratamientos que le han hecho incluso, recuerda, la primera visita. Todo desde pequeñas caries o incluso endodoncias y la verdad que todo muy bien, muy familiar siempre y muy buen trato. La primera vez que vine pues me trató Verónica, pues con mucha paciencia, sobre todo por el miedo a las agujas, pero la verdad que súper bien. De hecho, lo hizo tan ameno que incluso ni sentí como pinchada la resistencia ni nada y eso. La verdad que muy bien todo. Desde la clínica dental integral Palacios Cipolletti recomiendan las limpiezas bucodentales a toda la población, en especial a los adolescentes. Bueno, tenemos preadolescentes y adolescentes que ya empiezan a tener problemas de encías porque, aunque ellos lo pueden achacar a las hormonas, por una falta de higiene en casi todos los casos, empiezan a tener problemas de encías, más formación de sarro y es necesario que acudan al dentista para revisar y para hacer una limpieza. Pero todas las edades es recomendado que se hagan una limpieza hasta que sean bien, bien mayores. Se recomienda a toda la población que al menos una vez al año acudan a su dentista para revisar y proceder al mantenimiento y cuidado de sus piezas dentales.